Miren, nos vamos a una nota de último minuto, ¿Eh? Nos la manda Gerardo Franco, vamos con esta no tomar, ahí tenemos ya la imagen, comando armada, priva de libertad a policía, bueno, en el Valle, bueno, en el ejido Colima, esto, pues, ya 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 no lo había mandado Gerardo Franco, nos la acaba de mandar ahorita, hace unos momentos, que liberan a policía, nos dice Gerardo Franco, nos envía la nota que están liberando a policía, ojo, ahorita me voy a tratar de comunicar con autoridades del municipio, liberan a policía municipal, tenemos la imagen del propio policía municipal, esta es muy buena noticia, es una nota de Gerardo Franco, ahorita lo vamos a comprobar, lo vamos a confirmar, Gerardo Franco es buena fuente, columna ocho, uno de los periodistas más importantes en lo que es la nota roja, y bueno, nos acaba de enviar la nota, le voy a marcar a Gerardo Franco, para que nos confirme este, este tema, ¿verdad? Para que nos confirme lo que nos acaba de enviar, y ver de dónde viene esta información, estoy tratando de abrir la información y no, y no me es posible, pero vamos a... Gerardo, muy buenos días, estás en vivo y en todo color acá, desde la capital, no te escucho, oigo mucho ruido, pero acabamos de ver tu nota, que liberan a policía municipal plagiado en el Valle de Mexicali, Gerardo, ¿qué nos puedes comentar de esto? Y bueno, te hablamos por la confianza y porque sabemos también de tu profesionalismo, y tú, lo que es este, siempre oportuno, Gerardo, muy buenos días, Gerardo Franco, y su columna ocho. Rubén, primeramente, muy buenos días, y gracias por la oportunidad de, de, del espacio para poder comunicar, pues este es algo importante para la comunidad, y para una familia del Valle de Mexicali, ¿no? Recordarán que el pasado domingo, lamentablemente, un agente de la policía municipal fue plagiado por un grupo de hombres armados, la novedad es que hoy, cerca de las cuatro de la mañana, este oficial fue liberado, llegó por propio FIS a una estación de policía del Valle de Mexicali, y lo que me reportan y me informan es que no presenta ningún daño, ningún golpe, presenta, y que lo primero que quiso es ir, es, eh, hacer, es ir con su familia. Entonces, ni un golpe presenta. Lo que me reportan es que no está lesionado, y llegó por propio pie a una estación de policía del Valle de Mexicali, y lo primero que quiso hacer es, eh, que le dijeron, llévenme con mi familia, por favor. Gerardo, ¿y qué, qué reacción ha habido de las autoridades? ¿Él ha podido platicar o simplemente celebran el hecho de que haya llegado con vida, Gerardo? Lo que tengo conocimiento al momento de, de este enlace telefónico, es que las autoridades de los, de los tres niveles de gobierno ya saben de la liberación del policía, tanto el gobierno de estado, la gobernadora María de Pilar, y la alcaldesa Norma Bustamante, y así también el titular de la dirección de la escuela pública municipal, Pedro Ariel Mendiglio. Gerardo, este, pues, eh, un, qué bueno, qué bueno, qué bueno, que regresó con vida, que regresó prácticamente por su propio pie, y muy inusual, eh, que, que haya regresado por su propio pie, que lo hayan soltado tan pronto, pero qué bueno, ¿no, Gerardo? Qué bueno, qué bueno. Eh, los grupos policíacos comenzan esto, esta situación casi como un milagro, Rubén, auditorio, porque mucha gente ya estaba pensando en un destino catastrófico, provincial, de policía, pero no fue así, sus captores, desconocemos, eh, lo que yo trasmaba la información que publicamos hace un momento, y los captores le dieron algún mensaje, les dieron alguna situación para gobierno, para alguien específico, hasta el momento se desconoce si esto fue así. Pues, eh, felicidades a Ramón Gutiérrez, y a toda su familia, sobre todo, que el día de ayer, pues ya sabes, Gerardo, hubo reacciones de su propia familia, de la gobernadora y director de seguridad pública de Mexicali. Sí, así es, los familiares de esta oficina de policía solicitaron abiertamente a la gobernadora de apoyo, y también hicieron un llamado a los captores de policía, diciéndole que por piedad, que los lideraban, que él era una persona de buen corazón, y una persona positiva para la sociedad. Entonces, fue alrededor de las cuatro de la mañana, cuando llegó caminando por su propio pie, a una de las, de, a una unidad de la policía municipal del Valle, ¿es correcto, Gerardo? Así es, de cerca de las cuatro de la mañana, me reportan, y llegó por propio pie a una estación de policía, y lo primero que quiso, hiciera ver a su familia. Gerardo, muchísimas gracias, y gracias siempre por estar colaborando con nosotros. Gracias, Rubén, y los invitamos a leer, y a que vean la información que tenemos en título de la U, columna ocho. ¡Columna ocho! Siempre, siempre, siempre en la primera línea de la nota roja, Gerardo, muy bien, te felicito por esa labor, que es una competencia sana con los demás medios. Y seguimos en contacto para cualquier situación. Gracias, es Gerardo Franco que nos lleva a lo más oportuno de la información, y bueno, ya lo escuchó usted, pues ahí está, cómo se, cómo ya se confirmó la liberación de este elemento policíaco, nos lo confirma, pues, lo que es Gerardo Franco, vamos a ver si alguna autoridad municipal nos puede dar respuesta, nos puede atender una llamada para ver cómo, si ya hay alguna reacción, nos comenta Gerardo Franco, que ya lo sabe la gobernadora, que ya lo sabe la propia alcaldesa, que ya lo sabe también el propio Pedro Ariel Mendivil, entonces ya sabe usted, fue liberado, ya llegó por su propio pie, ya está confirmado por Gerardo Franco, vamos a confirmar ahorita con alguna autoridad municipal, a ver si nos pueden confirmar este dato, que es sumamente importante, vamos a buscar alguna autoridad de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, para que nos pueda dar alguna respuesta, pero miren, ahí está este tema que me parece sumamente importante, porque como dicen los otros elementos policíacos, es un milagro, es un milagro, es un milagro, prácticamente, que haya llegado por su propio pie, que lo hayan liberado, que hayan puesto también él inmediatamente querer ir a ver a su familia, ahí está la información muy puntual con Gerardo Franco, y ya está, bueno, como les comento, pues serán la reacción en las próximas horas, qué dice la presidenta, qué dice el director de Seguridad Pública de Mexicali, qué información nos tienen, porque pues ahora, aquí es importante que se haya encontrado con vida, que se haya encontrado, que él haya regresado por su propio pie, cuáles fueron la, lo que sucedió para que él pudiera estar bien y regresar, cuál fue, si negoció la autoridad, si hubo algún llamado por parte de la fiscalía, si hubo una negociación con su familia, no sabemos nada, más que está con bien el elemento policíaco Ramón Gutiérrez, que el domingo había sido, pues, le habían pues coartado su libertad, y que hoy, hoy llega, llega a una, llega a una estación de policía del Valle de Mexicali, por su propio pie, entonces es, es,